62, 63, 71, 74, 79, 80, 81 y 82 hemos concurrado hasta el momento ¿Entendieron? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Graciasito, hay que ser un poquito sordo Sordo con ese, no con un cheta A ver, chéntenme la onda, papá, chéntenme la onda Jéntenme la onda, chéntenme la onda El número 57 Seguimos con el número 57 El número 20 El número 20 Siguiente número El 17 Le da prohibida para los valores, el 17 El 17, siguiente número El 87 El primero, perdona El número 30 Fui yo Fui yo, hijo El número 30, ¿qué pasó, hijo? Aquí estamos venidos El número 67 El número 67 Sí, le da papá, el número 18 El 34 El número 19 El número 19 El número 10 El número 10 El número 26 El número 26 Espera, aquí me va a tirar el número 2 El número 26 El número 26 El número 16 El número 21 El número 21 El número 21 No te pongas bravo que te la quité El número 21 hoy sería la pareja perfecta después de todo mira si un almuerzo come los dos sopas te compro un boxeo y le dejo una parte a ella mi amor te quiero dedicar a una música ¿qué música quieres? cualquiera esa no me la sé la música con mucho cariño para mi novia come la música que voy a cantar para mi novia ya que tú estás dudando que no canto hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad llenas de verdades porque el hombre cuando es pobre se arrepiente te quiero con las fuerzas que no tengo y por nada en este mundo yo te pierdo el amor sincero por el pasaje el amor me vale por el de la calle por andar de loco yo casi te pierdo por eso traigo cuatro rosas en mis manos una por cada tristeza que te he causado perdona yo no quiero entender que no puedo olvidarte perdona haberte pedido que nos diéramos un tiempo perdona mi locura más grande solo a ti te quiero solo a ti solo a ti solo a ti te veré en la mano de ese hombre enamorado solo a ti solo a ti solo a ti quiero salir quiero llevarte a la iglesia y jurarte al eterno oh my god solo a ti mi amor un aplauso fuerte solo a ti solo a ti porque es media canción gracias mi amor pero un aplauso fuerte machito y jurarte al eterno